¡Porque tenemos la paz, no somos contadores de Dios! ¡Que son todos y latinos, de los que lleven los niños! ¡A la verdad, un solado! ¡Porque sigo a todos lados! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Porque sigo a la ley! ¡Porque tenemos la paz, no somos contadores de Dios! ¡Que son todos y latinos, de los que lleven los niños! ¡A la verdad, un solado! ¡Porque sigo a todos lados! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Porque sigo a la ley! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Porque sigo a todos lados! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Porque sigo a la ley! ¡Porque queremos la paz, no somos contadores! ¡Que son todos y latinos, de los que lleven los niños! ¡Puede ser cualquiera! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Puede ser cualquiera! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Porque sigo a la ley! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Puede ser cualquiera, yo! ¡Puede ser cualquiera! Gracias.